De los errores más grandes que veo, que no deja que las personas puedan consolidar relaciones de parejas sanas, es que típicamente van a las primeras citas con una actitud o muy defensiva o muy necesitada. La actitud defensiva es lo que venía hablando en videos anteriores, ¿no? Cuando uno va con esa actitud de, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Es como que uno está también desde una posición, desde el pedestal, como mirando para abajo, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Entonces, se pierde esas primeras citas donde hay conexión, esas primeras citas donde el vínculo fluye. Se pierde la diversión también en las citas. Es como que se pone muy entrevista y se pone muy confrontativa la situación. Desde mi punto de vista, no funciona. Yo a veces veo los comentarios y digo, ¿y cómo no te va a ir mal en el amor si vas con una actitud muy confrontativa o hay personas que están muy a la defensiva, ¿no? Porque arrastran heridas del pasado. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es una actitud muy necesitada o desesperada, lo cual se manifiesta en querer saber ya en una primera cita si esa persona va a ser el gran amor de tu vida o no. Y es a destiempo. No se pueden apresurar los tiempos de conocer a una persona. No se puede apresurar eso. Conocer a una persona lleva tiempo. Hay que invertirle tiempo a la persona para conocerla. Entonces, cuando tú vas con una actitud de, quiero conocer a esta persona, en lugar de querer cambiarla, querer forzarla, querer convencerla, querer hacer buen vino, mala uva, como digo yo, cuando uno va con una actitud de conocer a la persona y de divertirte, pasarla bien en ese proceso de conocerla, uno sufre menos en el proceso de citas y también uno no está tan desesperado y uno no termina espantando a la otra persona. Eso por un lado. Y por otro lado, uno no termina teniendo esa actitud de necesitado, ¿no? De querer consolidar el vínculo ya y que vivieron felices para siempre en la primera cita. Es muy a destiempo. Es como pedir matrimonio en una primera cita o como expresar sentimientos a destiempo o como expresar reclamos a destiempo. La conexión humana requiere inversión para ir conociéndose y que se consolide el vínculo siempre y cuando sea la persona correcta también. Pero bueno, esos son dos tips que quería darles por ahí. Guía completa para conocer pareja en tiempos modernos y para poder consolidar una relación sana en TikTok, exclusivo en TikTok Series. Si vas a mi perfil donde dice TikTok Series, ahí podés ir a guía completa para consolidar pareja en tiempos modernos. Espero que ayude y va con amor.